Pues ya tenemos encima la siguiente edición del Club de Ciencias del Centro de Investigaciones en Óptica y como cada mes la doctora Cristina Solano está con nosotros para darnos detalles de qué va a tratar en esta ocasión. Mañana. Mañana, mañana, sí. Bueno, lo que quiero es hacer un taller diferente. ¿Cómo le fue con el de magnetismo? Ah, me fue muy bien, muy bien, muchas gracias. Los experimentos que hicimos aquí. Exactamente. La gente muy interesada. Sí, les gustó, les gustó a los niños, se divirtieron, es algo divertido el magnetismo. Muy bien. Y con este son mediciones. El tema de mediciones suena muy raro, pero lo que quiero es introducirles a los niños que las matemáticas son mucho más que las tablas de multiplicar, que ni siquiera es matemática. O las raíces cuadradas, que uno siempre dice, ¿cuándo voy a hacer una raíz cuadrada en la vida real? Exactamente, puede ser que no, pero las matemáticas dan una disciplina y dan una lógica de trabajo y ese puede permear en toda tu vida, o sea, no es que no lo sepas, ¿no? Y en este caso quiero mostrarles formas diferentes de hacer mediciones, que por lo menos no necesite la regla, pero tú puedas tener una buena idea sobre a qué distancia, sobre cómo medir una distancia de muy largo. Tiempo, distancia. Utilizando, utilizando la famosa cuarta, utilizando ángulos, y cómo puedo hacer una medición a por lo menos aproximada, pero puedo acercarme en la realidad, o sea, que a veces no es tan importante si un edificio mide 3 metros o 3.02 metros, pero el chiste es saber, tener una idea de cómo lo mido, y eso es lo que quiero hacer. Es lo que va a ver mañana el Club de Ciencias. Exactamente. Medidas y medidas. Bueno, hay hasta una carrera, metrología, ¿no? Metrología es medición, pero ya es una medición de precisión. Una tema, una tema, sí. Hay técnicas de metrología óptica en las que utilizamos la luz para medir, y son mediciones muy, muy precisas. No, bueno, y estos experimentos, no experimentos, pues estas, pues sí son experimentos. Sí, son experimentos. Por ejemplo, cuando se comprobó la desviación de la luz, el efecto electromagnético en un eclipse, ¿no? Ajá, exactamente, sí, sí, sí. Son cosas... No, inclusive hay el experimento que está registrado de mayor duración en tiempo, son más de 30 años, en la primera cápsula que llegó a la Luna se puso, ahora sí que era un espejito, y entonces se mandaba un lazo y se regresaba para medir la distancia exacta entre la Tierra y la Luna. Y se monitoreó alrededor de 30 años. ¿Distancia que varía? Porque la órbita es eléctrica. Exactamente, no es exacta, pero sí se estuvo midiendo durante 30 años. Bueno, de lo pequeño a lo muy grande. Exactamente, pero esto es algo así como que entiendan que en realidad en las matemáticas es mucho más, hay triángulos, hay otro tipo de cosas, y hacerle técnicas divertidas, simpáticas, para que romper esa barrera que las matemáticas son horribles, porque no les hace nada bien a los niños que les enseñen, es que eso es muy feo porque empiezan mal. El sistema más, que digamos, diario, cotidiano, que tenemos es de medición, es el tiempo, ¿no? Exactamente. El día de la noche, las horas, los horarios de entrada y de salir a la escuela, los niños se ponen a pensar eso y eso, bueno, pues lo usamos todo el tiempo. Sí, exactamente, no, no, y matemáticas la estamos usando todo el tiempo, o sea, calculamos desde el cambio, desde cuál es el porcentaje de descuento en un producto, el interés que voy a ganar en mi dinero, o sea, todo está relacionado, y ya cuestiones estadísticas, y oímos ahora sí que en las campañas, fulano tiene un 42% de intención de voto, ¿qué es eso? O sea, todo es matemáticas, hay que aceptarlo, ¿no? A mí me dijeron, y es uno que no le calla a uno del 20, ¿cuánto vale el metro cuadrado de agua que compra usted Azapal para usar en la casa? ¿Y cuánto vale el agua que le venden en una botellita de 600 mililitros? Y es una fortuna, ¿no? Es metro cúbico, sí, exactamente. Sí, metro cúbico, perdón, metro cúbico. Exactamente, sí, exacto, es una fortuna la que compramos en botellita. Por no saber más decirlo. Exactamente, le fallo a una distancia, porque metro cuadrado de agua sería de cuánto. Es plano. Es plano, exactamente, ¿no? Exacto, sí, es un mineral, ¿no? Pero lo que pasa es que se ha creado también la desconfianza a un producto, entonces tengo que comprar mi botellita, ¿no? Pagarla carísima. Pagarla carísima, exacto. Bueno, entonces, sobre esto va a ser mañana. Exacto, mañana. Invitados a las cuatro y media. Experimentos. A partir de cinco años, el chiste es hacer algo accesible, simpático, y que los niños, les digo, lo que quiere es romper la barrera. Los pera la barrera, que las matemáticas son difíciles, que las mamás le dicen, como yo no pude, pues ya tampoco, que pueda él. Y eso es lo que hay que romperlo de alguna forma, ¿no? Muy bien. Sí. Pero, además, viene a anunciar otra actividad, doctora. Exactamente, el tercer festival. ¿No va a recordar? Mañana es en el CIO, en las instalaciones del CIO, a las cinco de la tarde. A las cuatro y media. Cuatro y media de la tarde. Cuatro y media, sí. Y entonces, estamos tarde, pero no tan tarde, a las cuatro y media. Se puede ahorita llegar y todo, que los vecinos ya no querían dejar entrar al CIO. Ya, exactamente. Ya se solucionó. No, todavía siguen las macetas ahí. Por tema de inseguridad. Sí, por tema de inseguridad, que los entendemos. Pero afectan a más de 300 gentes que somos en el CIO. Otros, más o menos 300 que están arriba en la Universidad de Guanajuato. Y a todos los van a hacer pasar por una casetita y va a ser un desastre. Un caos. Un caos. Bueno, ojalá haya diálogo para resolverlo. Podamos arreglar eso. ¿Es un asunto de medición? Es otro asunto de medición de tiempo. Porque ahí se produce un infarto. De tiempo, de gasolina. O sea, a lo mejor gasto un decilitro más, pero por 300 gentes, por tantas veces al día. No, bueno, los enmontollamientos del Boulevard Aeropuerto tienen mucho que ver con que hay dos semáforos ahí. Entonces, se empiezan a retrasar el tráfico a la hora que se suma y se acumula. Sí, sí, sí. Y la cola llega hasta San Carlos o más lejos. Exactamente. Vamos a las otras actividades. La otra actividad es un festival de artes, ciencias y humanidades que organiza la Universidad, la UNAM, con la INES, Escuela de Estudios Superiores de aquí de León. Es el tercer año que lo organiza. El CIO ha participado con ellos. Es un festival en el cual no es solo ciencia, meten muchísimos eventos de muy buena calidad porque son de la UNAM. Es divulgación y extensión cultural. Sí, es extensión universitaria, exactamente. Entonces, hay talleres. El viernes en la mañana estamos en la Universidad de Guanajuato en la Escuela de Artes por la Biblioteca Central. Ahí estamos ahí en la mañana de 11 a 1, de 11 a 12 y media, de 10 a 2. Estamos impartiendo talleres. Somos no solo del CIO, sino de varios lados, se explora a muchos lados. Y estamos participando, impartiendo talleres. Sí hay escuelas. Hay temas de ciencia. Sí, exacto. Hay temas de ciencia, pero no solo es, bueno, a nosotros es óptica, pero hay de nutrición, hay de otros, de todas otras áreas. Es muy, muy extenso. Y entonces, si ahí sí quieren ir y sobre todo si quieren ir a escuelas, pueden ir a la, ver el programa para ver y sobre todo avisar porque ahí sí puede ser que haya demasiados niños. Pero el siguiente, el sábado, estamos en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez, la que está por el... Presidentes de México. No, la Cruz Roja para adentro. O sea... Sobre las torres. Sobre las torres está la Cruz Roja, hay que meterse enfrente de la Cruz Roja. Creo que la colonia se llama Presidentes de México. Puede ser que sí, no sé. Sí. Exacto. Y ahí vamos a estar también de 11 a 3, de impartiendo talleres y no solo nosotros, va a haber conferencias y más cosas muy interesantes. Muy bien. Entonces, eso también lo podemos hacer. El domingo estamos en la esplanada del Teatro Principal y en la Plaza Fundadores y en... Ay, ¿dónde? En la Calzada. En la Calzada. ¿Teatro Principal en Guanajuato? En la Plaza Principal. Ah. En la Plaza Principal. Y va a haber eventos también en San Miguel Allende. Sí, pero también tiene un... Porque también hay una escuela de extensión. Un campus. Además, ahí vamos a dar muchas conferencias en prepas para un... Este programa se imagino que se encuentra... En la... Bueno, fácil, en la página del CIO lo pueden encontrar. O en la página... Tercer Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades. Esa es la página. O en la página de la UNAM. De la NESUNAM. De la NESUNAM. Sí. Hay un concierto. Por cierto, inicia... El jueves. El jueves 12 de abril con un concierto de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata. Exacto. En el Teatro del Bicentenario. Sí, exactamente. Ahí arranca todo. Sí, muy bien. Pero hay cosas muy interesantes. Pueden ir... Bueno, no sé el concierto. Todas las demás actividades son grandes. Muy bien. Son grandes. Entonces, son un gran esfuerzo que se hace y que la gente lo pueda aprovechar. Bueno, y nos vemos en el próximo Club de Ciencias. Perfecto. Muchas gracias. Está iniciando el mes de mayo ya. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a la doctora Cristina, como siempre. Vamos a una pausa. Regresamos. Gracias.